... Bueno, ante todo, muy buenas noches y como no, ese saludo de Central. Como estaba previsto, ahora comienza la fiesta cara a cara, face to face. Bueno, menos mal, ya tenía yo ganas de enfrentarme contigo en un cara a cara decente. No tengas tantas ganas de algo que te puedas arrepentir. Mira, vamos a dejarnos de tantas palabras y vamos a los hechos, que es lo importante. Mira. 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 Muy buenas noches y bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. Y 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 Te recuerdo que sigues escuchando la fiesta de cara a cara Y 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